¡Muy buenas a todos, pederos! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estaba haciendo tranquilamente las misiones de Brawl Stars China porque estoy más o menos a punto de completar el pase de batalla y de repente he visto un nuevo evento, el cual hay un calendario pero es que después hay otro evento que es del Primo Rey y digo, pero ¿cuántas cosas meten al día? ¡Muy buenas a todos! Esto también, esto también, esto también y este es el primero Claro, este evento pone lo siguiente Aquí realmente pone Brawl Stars porque lo hemos traducido y pone estrella de pelea Aquí pone fiesta de año nuevo del año del dragón Aquí pone evento anual de creadores de 2024 Y aquí creo que pone abre y tómalo Y aquí arriba a la derecha pone participa en no sé qué para conseguir recompensas Pero es que además si tú le das y lo haces bien puedes conseguir gemas Vale, me ha salido esto Entonces yo voy bajando, voy bajando, voy bajando Vale, sale esto Claro, aquí pone 1.25 a las 7 de la tarde No sé si será el 25 del 1 seguramente Si le doy aquí, pues mira, puedo llegar a conseguir 1.500 monedas de oro 1.500 puntos de fuerza Y 30 gemas Además de 100 blines completamente gratis Voy a empezar a tocar los botones A ver, ¿este rojo? Hola Vale, supongo que me tengo que descargar esta aplicación Pero por mucho que lo dé, pues no me llega O sea, me le doy a la aplicación y tal Pero no me la puedo descargar Así que creo... A ver, espera, espera Ojo Vale, esto yo creo que son las redes sociales que están por aquí ¿Es posible que tenga que seguir a las redes sociales? La verdad es que no lo sé A ver, le voy a dar aquí arriba No, no me deja Voy a ver si puedo darle al botón de aquí A ver Vale, es exactamente lo mismo O sea, claro, es que esta aplicación he intentado descargarla Y es que no me deja No me deja porque, bueno, pues seguramente tengo que estar, pues ahí mismo en China Pero bueno, no pasa nada Este es el siguiente evento Que realmente no lo veo como un evento Veo más bien un calendario Atentos a esto Ostras Entonces, arriba a la derecha pone Calendario de eventos La mejora del cofre del tesoro ha vuelto a esta reducción Ya los regalos de ahorro 4 y 5 yuanes al día Pone justamente ahí arriba en el título Y después Super cofre del tesoro Decoración de la espalda Carga de conejo Inicia sesión para obtener un cofre del tesoro cuerpo a cuerpo Este lo tenemos Que es este Que ahora os digo dónde está Pero yo ya sé dónde está Aquí en medio pone Actividades del bienestar Coloridas Tarea de selección especial Una victoria Tres veces Para conseguir 250 Mercados Flash Una vez más Para ganar 500 medallas Diez veces Tenéis que pensar que literalmente estamos utilizando El traductor De chino a español Aquí pone Uno derribado Diez veces Para ganar 500 Mercados de oro Vale Son monedas de oro Consigue 500 Capítulos Diez veces de nuevo Tarea especial Super cerdo Y en la parte de abajo Pone Los usuarios antiguos Que han estado ausentes Durante más de 30 días Regresan Para recibir Un super cofre del tesoro Ostras Esto está muy guay Esto creo que lo hace Clash of Clans Y es Cuanto más tiempo Está sin jugar Y después revuelves a jugar Te dan como muchísimas cosas Como si hubieras jugado De manera ausente Claro Yo le estoy dando aquí A todas las partes del desto Vale A todas las partes de este calendario Y realmente es esto Es un calendario Lo que pasa es que aquí Está marcado el día 16 Lo de la megacaja Lo de la mochila Pero yo ya hace bastantes días Que lo tengo Entonces Quizás hoy es el último día Para recoger Esa oferta que estaba en la tienda De la megacaja La mochila ¿Dónde está esto? Pues mira Yo voy aquí Voy aquí En la parte de la izquierda Y yo puedo activarme O desactivármelo Si os fijáis bien Darryl ahora mismo No tiene la megacaja Pero yo puedo ponerme La megacaja Ahora mismito Y la verdad es que en partida Está bastante guay Molaría un montón Sinceramente Poder conseguir Las alas Pero obviamente Molaría muchísimo más Esas alas que tenía Mortis Atentos ¿Vale peceros? Ahora mismo Estoy en el nivel 52 Del pase de batalla Tengo todavía 12 días Y mi intención es Si o si Llegar como mínimo Al nivel 62 Gracias a ellos serían 20 30 por aquí 40 por aquí Entonces tendría 170 gemas Entonces mi idea No es comprarme Este pase de batalla Mi idea es esperar A ver qué es lo que pasa Para la próxima temporada Porque sinceramente No sé si la próxima temporada Va a ser exactamente Lo mismo que tenemos nosotros No sé si en Brawl Stars China Van a hacer Lo de que el pase de batalla Sea solamente por dinero real Por yuanes Sea como sea Dejarme hacer Un par de partiditas Conseguimos Un par de misiones Y seguimos actualizando El pase de batalla Vuelvo a repetir Pedritos Jugar en Brawl Stars China Es horrible Hay muchísimo delay Ahora veréis Mira 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 Ya me va lentísimo Bueno pues muy bien Va bastante lento Claro ¿Qué es ese ruido? Fijaros bien Vale o sea Va lento y tal Entonces bueno A mí no me acaba De gustar del todo Pero bueno Es lo que hay Lo que hay Cuidado con ese Hank Vale perfecto El robador Robador extremo Pues toma A mí no me robes crack A mí no me robes crack Vale vamos a intentar Ir por el medio Yo creo que nadie Va al medio Básicamente Y únicamente Porque son todo bots Yo diría que son todo bots ¿No? La verdad que no lo sé Pero vuelvo a repetir Empeceros A mí se me hace bastante aburrido Jugar Brawl Stars China Porque es como muy lento todo Además que a mí Cuando va tan 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 lento Mira el botón este De automatarte Es horrible esto Es verdad Me parece muy raro Vale Hacemos esto Hacemos esto Hola que tal Hacemos esto De chill Perfecto Hacemos esto Bum 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 Madre mía la nani tú Claro es que tenía 5 powerups Normal Me ha destrozado Vale vamos a la siguiente A ver Vale me queda una más Vale Otra Creo que voy directamente al medio Si voy directamente al medio Porque mira Hay uno que tiene también la megacaja Fíjate bien Fíjate Es verdad que no lo había enseñado Mirad a Daryl que chulo Está guapo eh Es que queda muy bien la megacaja Tío Y yo he visto muchísima gente Bueno a ver Muchísima gente quizás no Pero he visto a bastante ¿Serio? Con eh Con el halo ¿Sabes? Lo del ángel Lo he visto Entonces yo creo que eso También era un evento Muy parecido Vale Hacemos la guarreta Me voy a quedar aquí un ratito Yo creo Mira 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 el primo Río a la izquierda ¿Lo veis o no? Yo creo que el El evento este Del halo Era más o menos Pues lo que te estoy Ostras Prefiero hacer esto eh No sé Claro claro Ostras Era muy difícil Era muy difícil Era o contra Bull O contra Shelly Tendría que haber huido ¿no? Quizás Puede ser Vale Volvemos a hacer exactamente lo mismo A ver si hay alguien que tenga la megacaja No veo a nadie ¿no? Diría que no Voy a ver si puedo entrar El problema es que he visto a un Frank Que no venga conmigo Frank Que no venga conmigo Que no venga conmigo Vale Se pira ¿no? Se pira se pira se pira Eso es bueno Se pira No loco Eh Terrible No No Tío La gente La gente A ver O yo soy bobo Que también puede ser Porque quiero todo O Aquí la gente En 200 copas es buena Vale Vamos a seguir Entonces De momento no veo a nadie Que tenga una megacaja Entonces Vamos a intentar es A ver Te diría ir un poquito seguro Pero esa Eevee Me puede llegar a molestar bastante De momento no veo ninguna caja Estupendo Aquí hay un genio Que lo puedo llegar a reventar Así que vamos a hacer eso Gracias genio Por darme El elixir de la vida Agradecido de verdad Siento ser así Pero es lo que hay Eres tú O soy yo Vale Hacemos esto Pillamos esto Pillamos un poquito de vida Esperamos al veneno de color rosa Que reviente la caja Perfecto No piramos Está bonito eh La megacaja Me gustaría tener más cosméticos Cosméticos como el halo No El halo lo veo bastante aburridito Así que Mortis 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 Claro chico Es que Anda que tú también Bueno Pues ya estaría ¿no? Vale Vamos a ver a quién Lo podemos reventar Cuidado 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 Perfecto Hacemos esto He traído la ulti Porque Soy toto Literal No me vas a matar ¿No? ¿A qué me revienta? No creo ¿no? A ver Hay que se su... No ¿En serio? Pero lucha low Hay que low Hay que lowchar Chico Vale Pues de momento lo dejamos así ¿no? A ver que me queda Uy es que me queda Una partidita más Una partidita más Va Y por cierto Que sepáis que aquí En China todavía está Aquí por ejemplo Está la cámara como estáis viendo Pero es que en el lobby Todavía está el botón De la cámara Lo que pasa es que aunque está el botón Pues no se ha visto absolutamente nada Entonces A ver Hubiera estado bien Tener ahí Star Park De China Hubiera sido bastante Bastante brutal Realmente a mi me hubiera gustado bastante A ver Surge En serio ¿Vas a venir conmigo? En serio Vale Ese Edgar si que es verdad Que lo podríamos reventar No se si incluso Uff A ver Cuidado No Gale No lo hagas chicos No lo hagas No lo hagas No lo hagas En serio No lo hagas Yo te he avisado Es verdad que casi me revientas Y no se porque El gadget casi casi No te ha hecho ni daño Entonces las cajas del medio están Vale perfecto Voy a por las cajas Hacemos esto De chills Perfecto Bien 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 Tenemos esto Pillamos otra más Y esta la pillamos también Y voy directamente por ellos Darryl con 5 powerapps Da un poquito de miedo Cuidado con ese hombre Ouch Vale A ver con cuidado Bien 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 Este hombre sigue vivo Perfecto Pero no va a tardar mucho En morir Porque lo voy a reventar A ver primo Señor Ya está Ya está Ya está Ya está Hasta aquí Ya está Ya está Perfecto Hola primo Que tal guapo Yo de ti me piraba No vengas a por mi Edgar porque cagaste Como lo hagas Cagaste Vale Perfecto No vayas hombre Ese era mío Ese era mío Bueno pues nada Ven a por mi Edgar Chicos Ven a por mi Ven por favor Mira Voy a esperarme A que tire la ulti Y voy a rebotar Vale Muy bien Ya tienes la ulti Ven Muy bien Ven Muy bien Muy bien Muy bien Y ahora rebotamos otra vez Venga Ostras Vale no sabía que la ulti Pero cuantas ultis Ha ciclado señor Tenemos misiones No Ostras Creo que lo he hecho todo A ver Cuantos puntos hemos conseguido aquí Mira 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 Atentos eh 2000 Nivel 56 Dios Bueno bueno Ya queda poquito Peceritos Ya queda poquito Tengo que hacer estas misiones Para la próxima Con Jessie Bueno nada pedrito Os dejo el vídeo por aquí Como siempre espero que te haya gustado Te hayan traído Que es lo más importante Sobre todo Deja ahora mismo Un pedazo de me gusta Suscríbete Activa la campanita Y nos vamos viendo Nos vamos cuidando Y que vaya bien Chao He 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 he